¡Vamos, vamos, suba! ¡Corre, ven! 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 Vamos, vamos, negro, vamos, negro Ya vamos, venía, venía ¡Sigue, siga, siga! ¡Sigue! ¡Sigue, siga! ¡Fuera, abuelo! ¡Vamos, jueguen, rápido! Ya ve, mira ¡Amarilla, saca la amarilla! ¡No lo vamos a intentar! ¡No te pueden intentar, ámbito! ¡Amarilla, voy a intentar amarilla! ¡Aquí está, que sí, ámbito! ¡Fuera, no queda! ¡Fuera, no queda! ¡Fuera, sí! ¿Por dónde vas? ¡Fuera, no queda la gana después del deportivo de la victoria! ¡No te voy a traer más a ver! ¡No te voy a traer más a ver! ¡No te voy a traer más a ver! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Tú la quitas, tú la quitas! ¡Vamos, rápido! ¡Vamos, coche, vamos, coche! ¡Vamos, coche! ¡Vamos, coche! Puente adelante. ¡Vamos, coche, vale! ¡Vamos, coche! No driving a Chemlla Backup de Mexica Morales de prison ¡Vamos, coche! Xavi de MX! No, 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 no. ¡Juega nomás! ¡Juega! ¡Vamos, Chato! ¡Vamos, Chato! ¡Se me la gana, Chato! ¡Corre, Chato! ¡A la recorra! ¡Unito! ¡Quítale! ¡Vale, Chato! ¡Vale! 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 ¡No, no, no! ¡Más fuerte, Hijo! ¡Métalo ahí, quítale, quítale! ¡Corre! 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 ¡ głos! ¡Luceo! ¡Lucioo! ¡Lucioo! Ahí está. Ya, tranquilo, tranquilo, no voy a seguir. Jefe. ¿Cómo va ganando? 1-0 a la vez. 1-0 a la vez. Para más tarde, para YouTube. Tienes locos. ¡Grace-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha! ¡Eis mentores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Túmbala, vallipú! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, tranquilo, tranquilo! ¡Tiene el pelo largo, acá! ¡Vámonos! 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 ¡Al arco, mierda! ¡Al arco, raconchútale! ¡Vámonos! 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 Márke, Márke! voltea, voltea! en medio, en medio, que te eches! en medio! suelta rápido! se ve ahí, si nada! ¡Vamos! 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 ¡Vete nuevo! ¡Oye! ¡Vamos! 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 ¡Eee! ¡Eeh! ¡Pelado! ¡Oye! ¡Que debajo! ¡Marke! ¡Suscríbete! 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 ¡Babeza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viva! 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 ¡Adiós! 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 ¡Que cabrones túcanos acá! ¡M 346-6-6-8-3-2-0! ¡Adiós! ¡Vamos rampas batalas! ¡Jueren rápido! ¡Jueren! ¡Gracias! ¡Gracias!